Si tienes una Nintendo Switch y fijo que la tienes, no puedes perderte todos estos juegazos que van a salir en la consola este 2024 y que te darán entretenimiento para rato. Por aquí tienes los juegos confirmados para Nintendo Switch en 2024. Mario tiene su propia fábrica de juguetes en Mario vs Donkey Kong, y tendrás que romperte la cabeza para recuperar todos los mini Mario que ha robado este mono obsesionado con los puzles, un completo remake de un clásico juego de Game Boy Advance. Fall Guys cayó a la misma velocidad que subió y el testigo lo retomó StumbleGuys, una copia bastante apañada que estrena versiones para consolas en 2024. Esperemos que funcione tan bien como Fall Guys en Nintendo Switch. Si te gustó Luigi's Mansion 3, Luigi's Mansion 2 es peor, pero tendrá una versión nueva en 2024 para Nintendo Switch. Luigi va a tener que ir de mansión en mansión en busca de su hermano Mario, que ha sido capturado por el malvado Ray Boo. En Splatoon 3 no hay nada ni blanco ni negro, excepto su expansión, la cara del orden, que promete cambiar un montón de cosas del juego y ofrecer una experiencia superlativa para ser un DLC. La autoexpansión dejó el listón altísimo en Splatoon 2, así que solo podemos esperar grandes cosas de este contenido extra para el juego. FIFA ya no se llama FIFA, ahora se llama FC y un numerito, y este año toca el 25. Nintendo Switch se ganó una versión más currada del simulador de fútbol y en 2024 podríamos toparnos con el mismo juego del año pasado pero con un 25, o con una mejora sustancial en algunos campos. Cuando Ubisoft se lo propone hace las cosas muy bien, y en el nuevo Prince of Persia veréis que ha afilado bien el sable para traer a Switch uno de los mejores y más completos metroidvania de la historia. Sargon deberá rescatar al Príncipe de Persia mientras mejora sus habilidades y se enfrenta a un ejército de muertos vivientes que pondrán a prueba tus reflejos en combate. El terror minimalista de Little Nightmares regresa en Little Nightmares 3 para Nintendo Switch. En este escalofriante juego tendrás que escapar de un montón de seres monstruosos que parecen sacados de tus peores pesadillas, y no te quedará más remedio que correr y esconderte. Podríamos decir muchas cosas de Paper Mario y la Puerta Milenaria, por ejemplo que llegó a Gamecube y fue la cúspide del RPG de Super Mario, también que tiene personajes tan únicos e irrepetibles que destacan en toda la historia de Nintendo. Pero casi mejor preferimos decirte que lo juegues sin ninguna duda cuando llegue su remake a Nintendo Switch en 2024. En Nintendo Switch no faltan los juegos de granjas y simulación de vida, y este año toca el estreno de un nuevo Fantasy Life. Tendrás que construir una ciudad y explorar el entorno mientras crafteas todo tipo de objetos y viajas entre el pasado y el presente para desentañar los misterios de una isla en ruinas. Este año sí que sí, Hollow Knight Sealsong de Team Cherry debe estar a punto de caramelo. Y aunque aseguraron que el juego saldría en 2023, parece que hubo algún tipo de problema de última hora y se retrasó a 2024. Hollow Knight es un gigantesco metroidvania con mucha personalidad en la que encarnas a un bicho que aspira a ser el próximo Hollow Knight. Para ser una princesa ya no necesitas transformarte como en Sailor Moon. La princesa de Super Mario tendrá una nueva aventura en solitario en 2024 en Switch con Princess Peach Showtime, vistiéndose con diferentes trajes que le darán habilidades especiales. Como Kirby, pero con mucho más estilo, intenta imitar una obra de teatro, así que espera todo un espectáculo de esta peculiar aventura de Peach. El director de arte de Pokémon se ha hartado de crear bichos y promete con The Bucky Square una de las mayores y sorprendentes aventuras de 2024. Este juego tiene aires a los Zelda Clásicos 2D, ocurriendo toda la acción dentro de un libro de dibujos. Es entonces cuando surge la magia y el protagonista se vuelve real y sale del papel para cambiar el mundo a su alrededor. Si FIFA y Sports Football Club te parece demasiado poco realista, Level 5 llega al rescate con un nuevo Inazuma Eleven, la popular saga anime de fútbol que tendrá un nuevo juego en 2024. Además de vivir los partidos como si fueran batallas de Dragon Ball habrá que hacer bastante gestión con los personajes moviéndote libremente por su mundo. Si te gustaron juegos como Octopath Traveler o Triangle Strategy, Square Enix ya está preparando una nueva propuesta que utiliza el estilo HD 2D y que se ha hecho tan popular. Dragon Quest 3 tendrá un remake completo que luce fantástico y, aun siendo un juego de hace bastantes años, tiene una pinta increíble con todas las mejoras que incluye. Un día estás viviendo normal y al siguiente, Nintendo publica juegos como Golden Sun en Nintendo Switch. Los clásicos vuelven cuando menos te lo esperas con Switch Online. Todos los juegos anunciados se han terminado, pero el catálogo de juegos clásicos es enorme, y quedan un montón de ellos que llegarán cuando menos te lo esperes en 2024. La empresa Think exprimió Nintendo DS y Wii con la saga Another Code, y tras su cierre, Nintendo ha rescatado Another Code y Gotel Dusk para traer aventuras gráficas de calidad con remakes de algunos juegos clásicos. Ashley luce mejor que nunca en Recollection, una recopilación de los dos juegos de Another Code para revivir una bonita historia de ciencia ficción de una forma diferente. Lara Croft también se apunta a la moda de las remasterizaciones, con los primeros juegos de Tomb Raider llegando a Nintendo Switch. Estos clásicos estarán adaptados a la portátil de Nintendo, aunque tampoco es que tengan un enorme trabajo detrás. A falta de los geniales nuevos juegos de Tomb Raider llegando a Switch, esto te quitará el gusanillo de algo de Lara en Nintendo. Capcom sabe perfectamente lo que está haciendo, trayendo poco a poco toda la saga Ace Attorney a Switch. Los fans quieren más y mejor, y mientras tanto, la trilogía de Apollo Justice llega adaptada a la consola para disfrutarla donde quieras, en tele o en portátil. Grandes historias con una jugabilidad sencilla que te hará romperte el coco en tribunales que se convierten en puzles narrativos. De entre todos los juegos indie que no han llegado a Nintendo Switch hasta ahora, Brave es el más emblemático de ellos. Este plataformas de lógica hace que el jugador pueda rebobinar el tiempo y así resolver algunos errores, incluso después de muerto, porque lo difícil no es sobrevivir, sino resolver los puzles. Los juegos de cangrejos molan, y más si pueden coger cosas del fondo del mar y utilizarlas como armas o protección. Another Crafts Treasure es un juego de acción y aventura indie protagonizado por un cangrejo que intenta romper una maldición y salvar su mundo. Es bastante complicado y se vende como un Dark Souls con cangrejos. Pero cogerlo con pinzas, 2024 tiene que ser el año de Metroid Prime 4. El tiempo de Nintendo Switch se está agotando, y con su sucesora a la vuelta de la esquina, la promesa de lanzar Metroid Prime 4 en Switch agota el periodo de lanzamiento, dejándolo en un tiempo tan cercano como 2024. El remake de Metroid Prime fue todo un éxito en Switch, y no podemos esperar para ver lo que Nintendo tiene preparado con un juego totalmente nuevo de la saga. Level 5 no estaba muerta, estaba de parranda, y no solo por el anuncio del nuevo Profesor Layton que saldrá en 2025. Esto de aquí se llama Decapolis, y es un thriller de detectives que mezcla exploración con combates por turnos. Llega este mismo 2024 tras sufrir un retraso el pasado 2023. Nintendo Switch siempre llega tarde, y con Planet of Lana llega tardísimo, pero llega. En primavera de 2024, Switch recibirá esta aventura minimalista pintada a mano donde tendrás que controlar a una niña que se llama Lana y que está perdida por un planeta. En la práctica, es una aventura de plataformas y puzzles sencilla, pero bonita, para relajarse y tomárselo con tranquilidad. Tales of Cantera es un juego de Electronic Arts, pero no te vayas todavía, que este no tiene micropagos. Se trata de uno de los juegos de la marca EA Originals, como un Ravel o It Takes Two, que suelen salir genial y que en este caso te propone una aventura tipo Metroidvania en entornos naturales y con una acción frenética. Si echas de menos plataformas en 3D como Banjo-Kazooie, este año llega a Nintendo Switch Penny's Big Breakaway, que no es lo mismo, pero su protagonista tiene un yoyo y eso mola. Con su yoyo, Penny puede columpiarse, atacar y hacer un montón más de movimientos para hacer este juego algo diferente, aunque tampoco es que tenga mucha competencia en cuanto a plataformas 3D. Hace 20 años se canceló un juego de plataformas en Game Boy que en 2024 resurge de sus cenizas. Shantai Advance llegará a Switch como un juego totalmente nuevo. Se adapta a la nueva consola de Nintendo para que no te dejes los ojos, pero lo mejor de todo es que te los puedes dejar si quieres porque WayForward también va a sacar una versión para Game Boy con su cartucho y todo. El mundo de League of Legends continuó expandiéndose con el RPG de fantasía Bundletail a League of Legends Story. Controlarás a un adorable Jordel que decidirá aventurarse y descubrir qué hay más allá de Villa Telar, una aventura que mezcla combates, pequeños puzles y mucho crafteo. Empezó como un Kickstarter y se convirtió en el juego más financiado de la plataforma en 2022 gracias al apoyo de su comunidad. Con tanto dinero detrás seguro que te estás preguntando ¿qué narices es esto? Pues Ayudan Chronicle es un RPG con más de 100 personajes diferentes donde podrás gestionar tu propia ciudad y vivir una historia de fantasía. Vamos, más o menos lo mismo que en todos los RPG. Teniendo tantos juegos de Fire Emblem super chulos en Switch parece que no queda hueco para más RPG de estrategia, pero siempre hay hueco para uno más. Unicorn Overlord centra su atención en los personajes para contar una historia de fantasía medieval con control de unidades en el campo de batalla. Es de los creadores de 13 Sentinels, así que las expectativas están muy altas. Puestos a recuperar juegos del año de la polka, Contra también vuelve en 2024 a Nintendo Switch con Operation Galuga. Una reimaginación del clásico de los 80 que salió en NES y que ahora tiene nuevas mecánicas, nuevos jefes, nuevos gráficos y nuevo precio, que seguro que valdrá un pico. Incluye también un modo para 4 jugadores, porque el multijugador no pasa de moda. Five Nights at Freddy's también tendrá su hueco en Nintendo Switch en 2024. Los lanzamientos de la saga llegan antes a otras plataformas como PC, y en el tintero queda una versión para consolas confirmada de Help Wanted 2, y el DLC de Security Bridge. Este último está en desarrollo, pero se pausó temporalmente en Switch, porque a pesar de estar programado para lanzarse en 2024, no contáis al 100% con él. ¿Cuál es el juego que más esperas de 2024? Deja tus favoritos en comentarios y no olvides echar un vistazo al resto de vídeos del canal. Un saludo y hasta otra.